Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero hablar de los muertos de la cárcel, la gente que moría. Nosotros ahí teníamos, supuestamente en el penal, había una clínica donde se atendía a todos los presos. Pero, ¿qué pasaba? Que como os explico siempre, el INPE es una institución que está podrida, está muy corrupta y no había ni médicos, ni medicamentos, ni instalaciones, ni nada. Habían unas instalaciones que habían construido en el penal, que eso era la clínica, y originalmente había médicos también que atendían, hasta que dejaron de atender al tercer o cuarto año de abrir el penal. Ahí nunca había médico, solo había unas enfermeras que no te querían dar medicación, que bueno, en fin. Y os voy a hablar un poquito de algunos presos que lo pasaron muy mal allí por la mala atención. Eran condos, específicamente. Primero os quiero hablar de un caso que yo no lo conocí mucho. Se llamaba Borja, y el hombre pues era adicto a la droga, igual que yo, igual que mucha gente de ahí. Y contrajo tuberculosis, lo aislaron un tiempo, pero la persona que vendía droga, que le vendía droga a él, como él era un ingreso bastante grande al mes, que podía gastar 1.000, 1.500 soles en droga, pues la persona que vendía le hacía llegar la droga hasta la clínica, incluso se lo bajaba al módulo. Eso causó que los medicamentos contra la tuberculosis no funcionaran, y el Borja murió. Este es el primer muerto de los que yo he visto. Luego he visto Miami. A Miami le dio una infección en los riñones, y él, por su adicción a la droga, me consta, porque él mismo me lo dijo a mí, Miami no quiso tratarse, pero el penal no da opciones tampoco, porque si tú quieres ir al hospital, tú te tienes que pagar hasta la gasolina de la ambulancia, de la cárcel hasta el hospital, pasando por las jeringuillas, las gasas, cualquier medicamento que te vayan a administrar, te lo tienes que pagar tú. Entonces Miami, en parte por su culpa, también murió, porque hicimos unas solicitudes para que lo aislaran a hospital, y bajó la directora del penal a hablar conmigo, y me dijo que me enseñó documentos donde él firmaba su alta voluntaria, porque quería permanecer en el módulo. En el módulo, donde habían drogas y él podía consumir, donde hay drogas, porque el INPE lo permite y porque la droga sostiene todo el sistema del INPE. Otro compañero que murió es Chuy, un compañero mexicano, murió en la noche. Hasta el día de hoy yo no sé de qué murió, solo sé que al día siguiente, o sea, en la mañana, lo sacaron en una manta frío. Muchas veces a mí me han dado ataques de asma, porque ahí no me administraban mi salbutamol. ¿Qué es esto? Mi spray. Pues no me lo daban. A veces me lo vendían los funcionarios, los técnicos del INPE. A veces me lo traían paqueteras, escondido, como si fuera droga. Y no te dan medicación. Realmente, cuando te hacen tu exploración médica, tu historial médico de cárcel, digamos, ahí sí que te administran una medicación, pero nunca te la llegan a dar. Te la dan una vez, a lo mejor. Pero tienes que luchar muchísimo. Quique, Enrique Campos Postigo, era un amigo mío. Quique, durante dos años, o tres años, no lo sé porque no estuve todo el tiempo con él, sufría un dolor de espalda. Y yo, como, entre otras cosas, me buscaba la vida, y también hacía masajes, el último año que conocí a Quique, yo le estaba haciendo todo el día masajes, porque tenía un dolor muy fuerte de espalda. No quisieron hacerle pruebas, porque subía a clínica, le decían que no tenía nada, y le daban naproxeno, y bajaba otra vez. Quique murió, murió porque no le trataron, no le trataron. Lo llevaron al hospital, encadenado en una cama, estando como estaba, que estaba en esqueleto. Nunca le admitieron que tuviera nada. Le decían que tenía tuberculosis. Bueno, yo no sé lo que tenía, pero Quique murió, y es otra cosa que se podía haber evitado. Hay un vídeo, para todo el mundo que lo quiera ver, en Google podéis poner entrevista a Quique, o entrevista a Quique, preso español, sobre todo poner Quique con Q, Q, y os sale la entrevista de él, y ojalá que la miréis, porque es una injusticia muy grande. Hay mucha gente que se ha muerto, gente que no ha sido tratada, gente que ha sido maltratada por los médicos, Botero, un compañero colombiano, estaba completamente sano, y desarrolló una enfermedad muy parecida al Parkinson, a raíz de una inyección mal puesta. Yo, son ejemplos que pongo, a lo mejor no me sé explicar muy bien, o a lo mejor no los he dicho todos, hay muchos más, Bacallao, también, Pilgrán, un compañero que supuestamente se suicidó en su cama, se degolló, con un cuchillo enorme, que yo vi la foto, y después de degollarse, se lo clavó. No sé por qué orden fue, pero bueno. Y todo eso se queda en el secreto del INPE, porque como el dinero lo mueve todo, y son tan corruptos, los hijos de puta, pues, no se sabe nada nunca, porque una cosa tapa la otra, y ahí se queda todo. Espero que os guste el vídeo. No me gusta mucho hablar de los compañeros que han muerto en prisión. No es algo con lo que yo vaya a ganar nada. Bueno, ni con este, ni con ningún vídeo. Solo lo explico porque quiero que sepáis hasta dónde llega la dureza, hasta dónde llega la dejadez de las prisiones de estos países, para que a nadie se le ocurra la brillante idea de coger una maleta y traerse droga. Porque no vas a poder y te vas a ver en una situación en la que estás totalmente desamparado. Otro compañero español, que no recuerdo cómo se llamaba, creo que era Martín de los Reyes, pero no me acuerdo bien, se hizo una herida en los tobillos. y en cuestión de... no quiero mentir, pero creo que fueron tres años, murió. Murió porque en el hospital le cortaron los tobillos, le cortaron los dos pies, vaya, y lo tenían atado, de manos y pies. El hombre, en la noche, empezó a desangrarse y se dio cuenta. Lo que pasa es que estaba atado y no podía darle al botón de la enfermera, y murió desangrado. Cosas como esta, me las han informado los técnicos del INPE, que los han acompañado más tarde, porque estoy en contacto con muchos de ellos y me han contado bastantes cosas. Igual que los dos técnicos que acompañaban a Quique en el hospital, cuando le llegó su libertad a Quique, lo seguían teniendo preso. Lo tuvieron preso durante bastantes días. Esto lo cuento para que lo sepáis y si os gusta, espero que le deis like. Yo no me explico bien, no edito bien los vídeos porque no pretendo ganar nada con esto. Solo quiero que sepáis lo que hay y que mucha gente lo vea y que todo el mundo sepa la realidad que hay ahí dentro y lo que realmente se está pasando y lo que se pasa ahí dentro. Porque dependes de ti, de nada más que de ti y de una embajada que no existe, que no hacen absolutamente nada y de lo poco que te pueda llegar de lo que te envíen tus padres. Y si sumado a eso también estás adicto a la droga, pues lo tienes muy jodido. Pero aún así, aunque sea gente que ha hecho un delito, aunque sea gente que consume droga, yo sí creo que todo el mundo debería tener un mínimo de dignidad, un mínimo de respeto a su dignidad. Y es por eso que hago estos vídeos y porque no voy a dejar de hacerlos y porque quedan muchas cosas para contar y que sepáis y quiero contarlo todo bien. Otra vez más me despido. Darle like y suscribiros y por favor compartir este vídeo a la gente que podáis para que más gente lo vea. Gracias.